La idea es explicar a la ciudadanía, al sector productivo, referente a todo lo acontecido en fecha de ayer y que la ciudadanía tenga un poquito un panorama más claro porque hay mucha confusión en todo lo que ayer se ha dicho por las redes sociales, por toda la gente. Y bueno, ayer creo que el gran ganador fue el sector productivo. En seis departamentos tuvimos presencia masiva. Nuestros productores salieron a apoyarnos, salieron a defender su causa, salieron con sus máquinas a defender el futuro de sus hijos. Entonces, hoy resumimos lo siguiente. Hemos, tal vez, perdido una batalla, pero no la hubo. En la Cámara de Senadores, ayer la votación fue favorable. Se aprobó por un número de 24 contra 17 el proyecto de grabar los productos en estado natural a ser exportados, especialmente el de la soja. Entonces, también deseo recalcar de que ese proyecto no fue reglamentado. Se utiliza una palabra sin edíe. O sea, no hay límite ni fecha para tratar nuevamente la reglamentación. La reglamentación implica el hecho generador, los objetos que van a estar comprendidos y la tasa propiamente. No sabemos si va a ser del 10, del 1 o del 3%. O van a querer llevar al 15. O van a querer llevar al 15. Entonces, el siguiente paso a esta cuestión es, una vez que Senadores lo vuelva a tratar y definir estos números, ahí recién pasa Cámara de Diputados. Pero no solo dar más confusión a la gente, sino simplemente tomar como detalle algo muy importante. La votación terminó aproximadamente a las 15 horas. A las 16 horas, ya la ministra de Hacienda, que es la portavoz social del gobierno, emitió un comunicado en el cual establece que el gobierno nacional, a través del Ejecutivo, vetará dicha resolución del Senado cuando en su momento llegue a sus manos dicho proyecto. Yo creo que esto ocurrió simplemente porque la gente del campo se manifestó. Si nos hubiéramos quedado en nuestras casas, hubiésemos pasado desapercibidos y esta ley estaría sancionada en no más de un mes. Con esto, señores, digo que el campo ayer demostró su fuerza. Aún no hemos ganado la guerra, pero la gente buena, la gente de trabajo, la gente que se les golpea, también tiene el derecho, que lo garantiza la Constitución Nacional, de manifestarse. Y lo hicimos ayer como la ley establece. No hubo ningún problema, respetamos las autoridades. Y para finalizar, yo deseo dar las palabras a nuestro líder natural, el señor Agustín Conrad, presidente de Cooperativa Colonias Unidas, que ayer, con todo su consejo de administración, nos ayudó logísticamente. Estuvo al pie del camión, como se dice. Así que, muchas gracias, don Agustín. Le digo en nombre mío y de todos los productores en general.